Esta semana hubo una noticia que sorprendió a propios y extraños, pues la hermosa Andrea Legarreta anunció su regreso al mundo del cine tras casi dos décadas de ausencia por distintos motivos. De acuerdo con El Sol de León, la conductora del matutino más longevo de México, participará en el remake de la comedia Mamá se fue de viaje, una película argentina que tendrá todos los ingredientes de un filme cómico mexicano. Andrea Legarreta tuvo que esperar un total de 17 años para que se diera una oportunidad de volver al cine. En esta ocasión no lo hará sola, pues también participará su hija Nina Legarreta. Como parte de estos festejos por su regreso a los sets de filmación, la hermosa Andrea Legarreta llamó la atención en sus redes sociales luego de que posó con un espectacular conjunto en el que destacaron sus pegados leggings. En su cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta quiso compartir su felicidad con todos sus seguidores con el vestuario color marfil en el que sus torneadas piernas no pasaron desapercibidas, pues esos leggings dorados provocaron que más de uno se quedara sin aliento. Los comentarios sobre esta fotografía no se hicieron esperar y en la mayoría de los casos alabaron el sexy conjunto de Andrea Legarreta, quien dejó en claro que estas fechas son para estar feliz con los seres queridos. Con información del Sol de León, el debate y las estrellas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.